Y la abogada de Keiko Fujimori, Yuliana Loza, se mostró de acuerdo con la exclusión del fiscal José Domingo Pérez en la investigación de su patrocinada por supuestos aportes a la campaña presidencial del 2021. La letrada explicó que Pérez Gómez no podía asumir el caso debido a que no era objetivo, pues consideraba que la diligencia derivaba de una investigación anterior. También refirió que las indagaciones a la campaña del 2021 no tienen relación con el caso Lavallato. Fue el mismo fiscal José Domingo Pérez quien presentó un informe para solicitar su exclusión. Sin embargo, aún continúa a cargo de la investigación del caso Cocteles 2011-2016.